Sientes videos aquí caseros, siempre siento desde la oficina de ensayo, compañero Chuy Siempre por qué las cosas vamos a enviar, ¡ahí vamos! Sientes videos Si yo soy nacido en Culiacán, y Guadalajara fue mi hogar, porque la pasaba a todo dar entre amigos y el colegio Haciendo ver por la perla como Junior disfrutando de la vida, pero un día mis hermanos me llamaron y fue requerido en tija Sabía que tenía que brincar, a tomar las armas sin pelear, porque hay un principio elemental, lo primero es la familia Fueron años de trabajos y de guerras con sus trucos y fracasos, pero siempre conservamos la frontera, aunque el precio salió claro Primero con la muerte de Ramón, después Benjamín cayó en prisión, fue que la batuta me llegó todo el día a subir el pan Porque ese camino no elegí, él me agarró caminando a mí, porque lo tenía que seguir, porque era mi modo de vivir Porque seriencia yo recibo de parte de mis hermanos El gobierno mexicano me buscaba, pero no daba pormigo Fue más fácil para ayudar, luz verde envía libre a los tringos Un grupo especial cayó en el mar, y yo ni los hice batallar Porque pelear no quisiera ni estar iba conmigo Me pusieron en la jaula y aquí sigo cumpliendo con mi condena A la gente que se la rinco conmigo lo recuerdo con frecuencia A los que se encuentran en prisión, a los que ya están en el panteón Porque defendieron con honor y atacar con vileza Son memoria de un camino oscuro y largo al que ya no volvería Mi dolor más grande es que ya no vuelva a ver a mi madre unida Pero no me dejo derrotar, y peleo por mi libertad Porque solo voy a enseñar que un tigreo no es comida Porque hay tiempo que recuperar Con mi esposa quiero disfrutar Porque con mis hijas quiero estar Porque al junior ya quiero abrazar Porque ya al principio y al final Lo primero es la familia Que salió Gracias por ver el video.